Gracias por ver el video. o no entendí este procedimiento como ya estamos en el último bloque estamos en el último bloque este caso está rervando la luchera creo que este es su último bloque esta segunda clase nos vamos a ver el tema del polinomio es un poquito más amplio en cuanto a la parte de la parte de la parte quiero que estén concentrados vamos con la definición de que es un polinomio vamos a decir que es un polinomio la red es una expresión es una expresión cuando hablo de expresión me voy a referir aquí está conformado con números tiene la expresión es aquel que está conformado con números la expresión me acuerdo que posee que posee exponentes exponentes en el momento de la semana pasada exponentes en dedos y ponidos que posee exponentes en dedos y ponidos y ponidos en dedos y ponidos esa es la definición que vamos a dar o que vamos a mencionar para un buen ejemplo ¿ya? es una expresión aquí tenemos expresión la que se encuentra conformada por números y letras ¿ya? y sobre todo sobre todo las variables debemos ser exponentes enteros y ponidos ya es una parte en la parte de ahí que no son exponentes en el interior de hecho miren muchachos la clasificación la clasificación de una expresión va a un es un poco más amplio pero ahorita el tiempo no nos va a alcanzar ya pero en el sentido estudian expresiones matemáticas o sea las expresiones matemáticas dan expresiones algereditas y expresiones no algereditas de ahí de hecho empatamos a los combinados para hablar de eso toma tiempo en que le meto una hora podría hablar de la expresión de la expresión de la expresión está muy bien se posee exponentes enteros y ponidos ya vamos vamos a ver unos ejemplos ejemplos vamos a ver unos ejemplos pues fíjate que te digas un poquito de la parte de la raíz que son poli ¿qué significa polio? varios los nomos significa términos varios términos polinomio significa querer tener más entero ejemplo tengo un siempre el polinomio o el monomio en todo caso significa metido clave el polinomio el polinomio o el monomio está recatado por una letra puede ser una letra milíquina que es una letra milíquina pero lo que más importa es que vamos a ver un paréntesis o en los paréntesis vamos a guardar a las variables que van a participar yo coloco Q de variable X quiere decir que cualquier otra letra que participe no va a ser considerada a variable solamente X por ejemplo vamos a mencionar que Q de X sea igual a X al cuadrado más 5X más 6 yo te pregunto ahí la variable que ustedes encuentra X ¿ya? me quiero preguntar ¿cuántos términos encontramos ahí? ¿cuántos términos encontramos acá? ¿el término? ¿y cómo se quedan uno o más términos? ¿por los signos? por los signos ¿verdad? pueden ser signos de más pues el signo es menos ¿ya? ¿por los signos que te permiten dos signos en esta segunda segunda toma entonces se separan uno dos tres uno dos tres términos ¿este es un polinomio de cuántos términos? de tres términos ¿ya? ¿es un polinomio? de tres términos el polinomio de tres términos también es conocido por otro nombre ¿como? de tres términos ¿como? a este de aquí lo podemos conocer con el nombre de trinomio ¿sabes que estamos acá? trinomio ¿sabes? eh ¿sabes? ¿ya? muy bien llegamos vamos acá a presentar nuestro polinomio ¿cuáles serían tus variantes para este para este polinomio? ¿el i o el i? ¿ya? ¿no sé cómo me gustaron uno de los demás de este polinomio? ¿no sé si yo le iba a ir? ok no, ya hay la vida se me quisiera y la pregunta es la pregunta es ¿cuántos términos habrá de acá? ¿cuántos términos hay? ¿cuántos términos hay? ¿todos términos? ¿seguro? claro, yo tengo hay un signo más aquí, ¿no? ya lo voy a salir por menos para que te des cuenta que también puede ser menos ¿no? no sé si es siempre y más ¿no? ya, ahí está vamos a modificarlo vamos a modificarle menos ¿de acuerdo? ahí está hay dos términos por el signo el signo es como que rompe ¿no? los términos ¿no? pero vamos a dejar uno y dos hay dos términos cuando hay dos términos uno se llama es un polinomio que tiene dos términos pero precisamente se le va a llamar y y no ¿no? no hay y no veamos el siguiente de H su variable es cualquier letra de la letra o cualquier letra por ejemplo acá voy a colocar de 5 A al cuadrado por B al cubo por ser la cuarta pregunta ¿cuántos términos tienen ahí? ¿cuántos términos tienen ahí? ¿cuántos términos tienen ahí? ¿seguro que no? 3 o 1 3 o 1 solamente hay uno porque no encontramos algún signo que se separe de otro ¿no? y yo no sé que hay un signo pero no veo que hay otro hay otro o ese signo no deja superar uno de otro se pone esto con un solo término y si hay un solo término ¿cómo se le llama? o no o no o no o no debería ser como la contraparte de los polinomios en cuanto a los términos o no piensablemente que o no si no tiene un término mientras que la polinomia tiene más ¿entendés? ¿ya? por ejemplo ¿en qué cosa sería si el polinomio tuviese cuatro términos? ¿qué nombre es el de la cintura? ¿cómo se llama? ¿cuatrinomio? ¿etratomio? no es no se le da un nombre especial no es el polinomio de cuatro términos polinomio de cinco términos polinomio de seis términos ¿de acuerdo? ya no existe el polinomio ni el etanomio ni el etanomio nada son los dos tres tienen un nombre así como lo están viendo ¿no? tres términos trinomio dos términos binomio y un término monomio ¿ya? a veces cuando estaba empezando yo contaba la cantidad de variables y pensaba que había tres términos como no había tres variables y pensaba que había tres términos no es el cinto los preparadores de trinomio son los simples los simples son los que sin padre jodio ahí está ¿por qué sí? ¿por qué no puede cuidar? perdón ¿por qué no puede cuidar? ¿despa? no, ya está es la que yo le signo la valor de tan abrió ¿no? justamente por eso te triunas variantes ¿por qué te triunas variantes? lo que varían lo que varían yo le voy dependiendo de los que le cobrar a le cobrar a cinco le cobrar a seis le cobrar a tres Depende del problema, que puede ser el sinólogo de valores. Se va variando de acuerdo a los dos que debes. O va variando si se va variando. Los números de la gente son constantes. ¿Por qué son constantes? ¿Por qué son constantes? ¿Por qué son constantes? ¿Por qué son constantes? ¿Por qué? ¿Por qué digo constantes? Porque no cambia el punto. No cambia. Si yo, a poco acá, yo decidiese a h, evoluó en 1, 2, 3. O sea, el a sería 1, el a sería 2, el a sería 3. Iría modificando en a, b y c, pero no modifico ni al, no modifico a menos 1. Esto no cambia. Eso se va a entender. Esto se llama constante. ¿Ya? Algo que también quisiera recantar. Los exponentes, mira, son enteros y positivos. ¿Ya? Porque si el exponente es negativo, que sea negativo. ¿Qué pasa con los exponentes negativos? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué 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 pasa? Entonces, esa es la definición de los exponentes. Como les digo, me gustaría ser un poco más de... ¿Ya? ¿Qué pasa? No sé si no lo manzano, no sé si no. No sé si no. Es muy amplio el movimiento. No sé si no. Si ustedes no haremos... Aquí en un libro vamos a contar. Las expresiones matemáticas. Ahí se refieren en la presentación. Las alterráneas... La gente va a cerrar eso. 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 Hay una cosa que vengan al internet. Hay un tipo de selección que incluyan la estafa. Que se encuentran en la estafa. El otro tipo de selección. Ya. Digamos, otro consejo. Otro consejo. El otro concepto que vamos a ver es el de polinomio general de una variada. Polinomio general de una variada. Polinomio general de una variada. ¿Qué entiendes tú cuando yo digo polinomio general de una variada? Una variada. ¿Qué indicará? Pensando bien, te voy a encontrar una variada. Y no es el caso de la creación. ¿Cuál es tu única variable? ¿Cuál es tu única variable? Es la variada. Polinomio general de una variada. Polinomio general de una variada. Polinomio general de una variada. Es una variada. Muy bien. Entonces. De polinomio general de una variada. Voy a colocar directamente un ejemplo. De cómo se visualiza. El polinomio general de una variada. Porque si te comen la forma. He changed. Es un poco teórico. En rato. Es una entsaria. Es necesario, es necesario. A ver. A ver. Es igual. A ver, 4X a la cuarta. Menos 2X al cubo. Más 7X cuadrado. Más. A ver. Menos. 6X. Más 8. Pregunta. Aquí. ¿Cuál es aquí? ¿Cuál es lo inferior? Vamos a ver. 1. Obviamente que tu variable. Obviamente que tu variable es X. No. O sea, esto no queda duda. Lógicamente tu variable es X. Tu variable es X. ¿Esta? Tu variable es X. ¿Qué más? Bueno, entre aquí serían los coeficientes. Vamos a introducir un concepto. Conocido como coeficiente. ¿Cuáles serían los coeficientes? A ver. ¿Cuáles serían los coeficientes? A ver. ¿Cuáles serían los coeficientes? Aquí llamamos coeficientes. ¿Coeficientes o constantes? También se dirámos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los coeficientes o constantes? Son los que? ¿Cosifican a la variable, verdad? En funcionamiento, ya. Son los que modifican a la variable, ¿verdad? En este caso, vamos a modificar a la variable, ¿verdad? 4… ¿2 o menos 2? No estoy diciendo de porciera, muy bien. 7, menos 6, 12, pero también se reconocieron coeficientes, ¿ya? X a la 0, claro. Por eso quiere saber si se contrasta con X, porque dice que puede entender los coeficientes. Pero acá, si yo hago la conversación con X a la 0, el 0, ¿quién? ¿Se entero? ¿Se entero? ¿Se entero? ¿Se entero? ¿Se entero? El término independiente, como se dice el nombre, no tenía que decir que lo que quería preguntar, ya. Pero es la excepción, ¿ya? En el caso, cuando no tiene variable, la excepción es la regla, ¿ya? Muy bien, ¿eh? Los coeficientes serían 4, ¿qué más? Menos 2, el 7, ¿muy bien? ¿Qué más? Menos 6 y el 8. A ver, ¿ya ves? Es importante que aprendamos a reconocer coeficientes, porque vamos a ver ejercicios en temas posteriores donde te voy a decir, indica la suma de coeficientes que es el concepto que tengo. Y a veces, por no saber que es el concepto que tengo, no lo tengo de acuerdo. Bueno, pues, ya no me necesito preguntarte, como ya te lo he dicho. El término independiente, ¿cuál era? ¿Qué tiene por término independiente? El término independiente. Que parece que para ese varitante, ¿a veces? Es el nombre que yo he dicho. ¿Alguien va a dar a uno ser de los necesarios al parecer de los tratados? ¿Es el nombre del otro? ¿Cómo no? ¿Cómo no? y yo, si, si no lo digo. Porque he estado... Con el caso, un doctor que dice, ¿sale? Si, si, viene, ¿no? Pero cuando lo veo, mira, ve y si quiere molete, como nos supo moler, y cuando se pide la cava, ¿eh? No me gusta por loco. Aunque si viene el pasado, ya estamos en un término de la incidencia o no, seleccionamos. ¿Va a ir? No, no. Vamos, Dios. Además es ese tema. No. El pensé. No, tú me saludó. Yo no me conozco. Pero, ¿viste? No sé si estáis. Ah, ya estoy enseñado. No. No. No sé si estáis. 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 Ya estáis. Están muy independientes, concha. ¿Y a qué más? Grado del polinomio. Geograble del polinomio. Ag exemplo. Grado del polinomio. ¿Qué tienen qué grado? ¿Perdón? Firma. Leen su credencia. Ya va. El esperado del polinomio. Se prefiere. Se refiere. Al mayor exponente, ¿ya? Se refiere a los mayores exponentes. Se refiere al mayor exponente, ¿no? Al mayor exponente de la vida, ¿no? Mayor exponente. Yo le pregunto, ¿eh? ¿Cuál será el mayor exponente? ¿Cuál, no es cierto? Por eso que también vamos a escuchar un polinomio de cuarto grado. ¿Por qué? Porque el máximo es el polinomio de cuarto grado. ¿No es un polinomio de segundo grado? Por acá no hay preguntas, ¿no? Mayorita, por favor, ¿ya? Acá los están visuales. Si hay algo que no se tiene, mayorita, por favor. Ah, o sea. Quizás presencialmente no se hagan que conozco, pero como si no conozco. No. ¿Alguien conozco el segundo? Ya. Este. No. ¿Ponozco el polinomio de segundo grado antes? ¿Ponozco el polinomio de tercer grado? ¿O polinomio cuadrático? ¿Ponozco el polinomio lineal? ¿No te suena? Bueno. Vamos a ir bien. Vamos a ver. Vamos a ver. El grado de polinomio en este caso es 4, ¿no? En este caso es 4, ¿no? El mayor exponente era 4, ¿no? El polinomio de cuarto grado también se le dio. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Vamos allá. Ahora, ¿cuál será el coeficiente principal? ¿Cuál será el coeficiente principal? Aquí llevamos coeficiente, pero principal. Yo aquí también el coeficiente, pero ¿cuál será el principal? Ahora te lo mando con el grado, porque acá tenemos primero grado. ¿Cuál será el coeficiente principal? ¿Cuánto? ¿Cuál será el coeficiente principal? Es el que multiplica al grado. Porque a veces uno dice, coeficiente principal, ¿es el coeficiente? No. Es el que multiplica al grado. Y justo acá hay que definir el grado. El grado que pasa es, es medir con él. Justo por el coeficiente que multiplica al grado. El coeficiente que acompaña al grado, ese va a ser el coeficiente principal. En cuanto a este caso, ¿cuál va a ser? Cuatro. A ver, voy a ponerlo con los tres. Lo que es evidente, ya lo coloco directo. Pero lo que quizás puede generar es más difícil. Estoy colocando la definición. Multiplica al grado, ¿ya? Multiplica al grado, ¿no? Coeficiente. Coeficiente. Que multiplica al grado. Ahí se colocando la definición como para que no se multiplica acá. Coeficiente que multiplica al grado. Coeficiente. ¿Cuánto me dijimos que dar? Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto? ¿Ya? Ahí está un poco lo referente con respecto a los conceptos de polinomio general de una variante. Creo que a los coeficientes, el coeficiente va a haber polinomio, el coeficiente principal. Ya está listo, lo vamos a llevar. Ahora, te puedo hacer otra pregunta. Indica el coeficiente del término lineal. ¿Qué tiene el coeficiente del término lineal? ¿Qué tiene el coeficiente del término lineal? ¿Qué tiene el coeficiente del término lineal? ¿Es una variable X? Porque X es X a la 1. X a la 1 es lineal. ¿Quién se refiere al grado 1? Después, X a la 1. ¿Y usted tiene el coeficiente del término lineal que multiplica a X? ¿Cuál sería la manera en este caso? ¿Te acuerdas que es un coeficiente? ¿Vos creas? Menos 6. Esto es menos. ¿Ya? Indica el coeficiente del término cuadrático. El término cuadrático, entonces, sería X cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente que multiplica a X cuadrado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Indica el coeficiente del término público. Menos. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Creo que ya estamos bien con ese concepto. O el concepto que viene a la compañía del proyecto nacional de la variable. Ahora vamos a hablar de otra identidad. Vamos a hablar de... ...del valor numérico. ¿Quién tiene un valor numérico? ¿Quién tiene un valor numérico? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a dar valores? ¿A quién creen que le doy valores? ¿A la...? Ah, ya. Te quiero ver, ¿no? 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 Te quiero ver... Te quiero ver. Te quiero ver, entonces... Te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver... Y tengo, por ejemplo... Q... Variables, X y Y... Tengo, por acá, 4X al cuadrado... MENOS... 2 por X y al cubo... MENOS... Ya, yo te pido hallar, 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 hallar un evolución de, ¿quién está esto? A ver, de 3 y 2, ¿cuánto vale X, cuánto vale Y para poder reemplazar? A ver, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Y X vale 3? Claro, si dice XY y deciden 3 es 2, se pone mayor ¿Y X cuánto vale? Vale 3 ¿Y X cuánto vale? ¿Y X cuánto vale? Vale 2 Ya, X 3 y Y que vale 2 ¿Reemplazas? Y que vale 3, 3 elevado al cuadrado menos 2 por Y que vale 2, 2 al cubo ¿Cuánto vale todo esto, muchachos? ¿Ustedes no venían de decir 3 por 4 por 3, 2 ya? ¿Para que pase esto? Primero la potencia, ¿no? ¿3 al cuadrado por 3? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? ¿Cuánto es 3 al cuadrado menos? ¿4? ¿26 menos? ¿Esto está allá con 2, 6? ¿26 menos 16? ¿26 menos 16? ¿Cuánto? ¿Veis? ¿Veis? Ata? Vemos una pregunta, ¿Si ustedes piden preguntas de ninguna vez con sus botes? ¿Ya no hay preguntas de salir en la lista? ¿O sea igual? ¿Dónde ustedes deben la distancia al ideia? ¿1? y ah y y y y y y y y Para ya el término independiente, existe un bloquito, hay talento, hay talento, hay talento. El término independiente, yo sé que el término independiente es el que cae el variable, pero a veces la depresión no está sino con los términos separados. No siempre está sin polinomios. Sería bonito que siempre el polinomio que representan todos los términos separados, desarrollados, pero a veces está sino. El término independiente, ¿se puede? Ya no tanto, ¿no? Ya no tanto, ¿no? El término independiente, ¿cómo se va a dar la notación? En estos casos tiene que recurrir a lo que voy a hacer acá. El término independiente, ¿cómo se calcula? ¿P evaluado en cuánto? P evaluado en cero. Ahí está el chiquito. El término independiente es el polinomio. Eso suponía que el polinomio es P. P evaluado en cero. No me quedé, mira. En este caso, si hay que tomar el valor de cero, cuatro por cero a la cuarta, cero. Menos dos por cero al cubo, cero. Siete por cero al al lado, cero. Menos seis por cero, ¿cuánto me sale? Cuatro. Pero, prácticamente, vas a pensar que esto, sólo en el caso, sólo en el caso, el polinomio tiene una estructura que lo haga un poco complicado de hallar el término independiente de la correa rápida. Ahí le tiene un suelto a multiplicar. ¿De acuerdo? Porque si el polinomio es Q, Q de cero, teníamos. Y si el polinomio fuese H de cero, ¿no? Así vas cambiando, ¿no? ¿Y cómo se da ya la suma de coeficientes? Suma de coeficientes. Suma de coeficientes es P igualado al uno. Pero, ¿qué puede sumar acá? Cuatro, uno, uno. Por menos dos, por siete, por seis? Suma y le sale superfuficientes. ¿Para qué le sale el pasado? Lo mismo, ¿no? Se pide suma de coeficientes. ¿Tendrías que desarrollar todo dentro? ¿Usted crees que? ¿Se va alejando del poder que haya? No, ¿no? ¿Que hago mejor? ¿De valorado en qué? ¿De valorado en eso? Ya. ¿De valorado en eso? Ya. Entonces, este problema es que esta manera se llama la visión. Es decir, término independiente, ¿no? Y la estructura de polinomia va a ver un poco complicada, pero cuando estoy diciendo sería igual. ¿Cómo es el coeficiente? Igual. Es de 1. Vamos a ver. Problema número 1 de la visibilidad. Empezamos con los rastros. Problema número 1 de la visibilidad. 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 Dice determinar las verdaderas y las falsas. ¿Qué dicen ustedes? ¿No son cuantos? No, no. No es cuantos. ¿Qué pasa con el ponilomio? No, no es cuantos. No es cuantos. No, es cuantos. ¿Cuánto? ¿Cuánto serán? Todo el siguiente polinomio. NX igual X a la sexta más 2X a la octava menos X a la cuarta más 11X menos 1 vamos ¿qué me dicen? indicar caladero o fuerza la primera ¿cómo será? la primera es un reparto bueno dice que el grado de P6 cuando te acaso el grado también lo puedo denotar de esta manera apunte ¿no es lo que significa? ¿grado de quién? ¿y qué es el grado? ¿qué es el grado? el mayor es 40 una vez más que el grado de P5 le he superado ¿no es el grado de P5? ¿no es el grado de P5? le he superado ¿no es el grado de P5? ¿en el grado de P5? ¿jejejejé? la honda también va a estar así así esta la hepa del gallo de P5 cuando está ahí ¿qué es el grado de P5? Este es el 1. El grado de ustedes cuantos serán? Cuando ustedes según el polinomio cuantos es? 6 u 8? ¿Qué es lo que no es el primero? ¿Qué es lo que no es el primero? Acá dice, es el mayor exponente. ¿Cuál es el mayor? 6 u 8? ¿Y qué dice? ¿Qué dice en la 1? La primera es falsa. 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 La segunda. ¿Pero X posee término independiente igual a 1? Falsa. Falsa. El término independiente. Vamos a ver. El término independiente. ¿Cuánto es? Menos 1. ¿Te lo dije o no? ¿Te lo dije o no? El término independiente es menos 1. ¿Pero qué te dice? Pero vamos a ver. Siempre hay para ver. Vamos a ver la vez. Una vez. Ahí está ahí. Siempre hay una vez. No. 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 ¿Qué es el principal? ¿Maldés? ¿Está teniendo a ver cómo me dicen? No, no, no te hago. En un lecho. La que termina en un lecho. Bueno, ¿está en medio? ¿Está en medio? ¿Está en medio, no? Falsa, falsa, ¿verdad? La B. ¿La B cuál es? La B, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿ya? Entonces... Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Para recasar esta parte que hemos visto aquí, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces... Recuerda. La respuesta para este ejercicio. Falsa. Falsa. Ahora sí. Bueno... Bueno, no hemos hablado de esto, pero quisiera que lo denuncie, ¿no? ¿Qué son términos semejantes? 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 ¿Cuáles son semejantes? ¿Cuáles son semejantes? ¿Cuáles son términos 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 semejantes? ¿Cuáles son términos? 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 se cumple se cumple se cumple se cumple que que J-2 es igual a 3 J-2 es igual a 3 y J-5 es igual a J-5 es igual a 11 Claro, acá también vamos a hacer el m-2 igual a 11, que es muy simple. x con x, exponente es igual, x con x, exponente es igual. ¿Cuántas veces quiere? 3-5. ¿Cuántas veces quiere? 11-5. ¿Qué le están pidiendo? Bueno, ahí se me ha hablado. ¿Qué le pasa en el m-2? ¿Qué le pasa en el m-2? ¿Cuándo es? Ahora. ¿Cuál es la clave? La clave sería la clave. La clave sería la clave. Ya, número 3. Lo dejan con el formato tejo. ¿Está sencillo, no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Esto pudo pronunciar texto, ya lo vamos a leer. Un pescador se ha dado cuenta de que el número de pejerrey que logra pescar depende del tiempo y verifica la siguiente relación, ¿no? O sea que estamos modelando, lo que está pescando, lo estamos modelando con una expresión matemática, que es f de t. ¿Esto cuánto es? 3p al cuadrado menos 1. 3p al cuadrado menos 1. Pero la presión es saber qué cosa es f, ¿no? Pero lo que va pescando es el señor, el bajo del lado, como f, ¿no? Y ese f está en función del tiempo, ¿no? Porque el f es el tiempo, ¿no? Es el tiempo en horas. Importante realmente definir esto, ¿no? Dice, si empezó a pescar a las 3 de la mañana y se retiró al medio día. Pregunta, si empezó a las 3 de la mañana y se retiró al medio día, ¿cuáles son los puntos pescando? En arriba. Me dicen, ahí es la cantidad de pejerrey que lo vamos a pescar. O sea, le estás pidiendo a este de 4, ¿este de valor de cuánto? ¿Este de valor de cuánto? De 9, ¿no? Porque ¿a qué hora empezó? A las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora terminó? Al medio día. Que de 3 de la mañana y al medio día, ¿cuántas horas está pesando? 9 horas, señor. Y me dicen que el tiempo, el tiempo es T, en horas. Son 9 horas y 3. Entonces, ¿no? Lo que haces es cambiar el tiempo por 9, ¿no? El T es 3 por 9. Sería 3 por 9 al cuadrado menos 1. . ¿Cuánto sale eso? , Si se fue antes. 81 por 3, 243, Tyler 1. ¿V Right. 2, 143, Tyler 1? No, ¿cuánto sale el primer cuadrado de 81? 71 por 3, 253, Tyler 1. Entonces, por el 1. 224. 224. en 9 horas, clave es la ley, a ver unos 3 segundos, y hasta entonces textazo en una línea, ¿sabes?, aquí no digo que te importaba era el tiempo, no te lo están dando textual, aquí en las 3 es 9 horas, en las 3 es 9 horas, no, de las 3 es 9 horas, de 3 a 12, de 3 a 12 son 9 horas de sexta, lo que haces es que vale 3, y al final, T vale 9, en lugar al cuadrado de 7 y 1, 4 es 2 que es 3, y le sumo 2 por el millón, y en la clave, la D, es 2 por el montaje, y en la clave, la D, es de 2 por el millón, ¿ya?, ¿se entendió?, wow!!! La función que modelas, la cantidad de especiales que va prestando este señor, es el cuadrado. Si me dijeran, ¿cuánto pescó este señor en 8 horas, el T va al día 8? ¿Cuánto pescó en 5 horas, el T va al día 5? No me están dando directamente la cantidad de horas, pero si me dicen que empezó a necesitar a las 3 de la mañana y se retiró el medio día. Entonces, de 3 de la mañana hasta el medio día, ¿cuánto pescó ya va prestando? 9 horas. ¿Hasta que el tiempo vale cuánto? En la hora. No, esto es igual que el nivel de estar a las 2 de la mañana hasta el 5 de la mañana, porque es igual que el nivel de estar a las 2 de la mañana ¿Ya? no es así de justo por todas confiandos. Yo te voy a fijar y te voy a fijar. Yo te voy a fijar, yo te voy a fijar. La 4, la 4 la tocó acá ustedes pero, la 4 de cuando salen, la 4 de cuando salen, la 4 de cuando salen bien, la 4 de cuando salen, están saliendo en la raíz del museo, creo por ahí, es un museo, no sé, no sé qué imagen está, es un museo. ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? En España, ¿no? Tiene su vida feo, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? A ver. Tienen que preguntar acá donde decimos la necesidad necesaria. La 4 me dicen que sale menos 5, ¿sí? ¿Menos 5? Chévere por ahí. Qué bueno que también me están dando sus comentarios por ahí. Me acuerdo con la pisada, con el uno, con el frente, y cuando la voy a durmiendo, agarra una pisada. No lo haría sin tener cuco que quieras, cuando las pedidas japonesas, de una buena hay un progencia. Pues miraba a la gente tiene nadada. Me acuerdo con el tecidí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Si me quedaba ahí, no lo he hecho. No voy a hacer eso, esto aquí. No me preocupes con él. No tengo a mirarla en el tecidio. Este es el asunto. Ya, ya le salió, ¿verdad? Menos 5, ¿no? ¿Sí? ¿Por lo menos? Ya, lo vamos a sacar. Es decir, T variables T, X, Y igual 5 por X al cubo porque ya la N más 6 ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato, eh? Que P, ¿verdad? ¿En cuánto? Eso se parece mucho al ejemplo que traje, ¿no? ¿Verdad? Dice que P de volvado es 2 1 y coma 3 vale 120 ¿Y qué hago yo, profe? Equivale 2 Equivale 2 Y ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale 3? ¿Y cuánto vale? Reemplazamos Reemplazamos Y sería 5 multiplicado por X vale 2 2 elevado al cubo por ¿Qué vale 3? ¿Qué vale 3? ¿Y a 3? 3 al N más 6 3 al N más 6 3 al N más 6 ¿Igual a 120? Ya, a ver Pregunta ¿Cuánto es 2 al cubo? 8 Por 5 Por 5 Por 5 Por 5 40 Divide a 120 ¿Cuánto le queda? 120 entre 40 3, ¿cierto? Sería 3 A la N más 6 4 3 Segunda 3 a la 4 ¿Cuánto le sale 3? 3 al 1 3 al 1 ¿Tienes 3? ¿O me equivoco? No, pero ahí 3 a 1 Y 6 N más 6 ¿Y 6 N más 6 ¿Cuándo tiene que ser? 1 o 6 ¿Te vas a tener? Porque 3 a la 1 ¿Tienes 3? Solo que en vez de ser 1 acá hay 6 N más 6 O sea, aquí N más 6 vale 1 5 N más 6 vale 1 ¿Cuánto vale 1? Menos 10 10 10 ¿Cuál es la clave? La clave sería la La número 5 ¿Por ahí? ¿Me hicieron? ¿Dictual? ¿O acá? Entonces es la número 5 ¿Eh? Mira, el polinomio está un poco feo ¿No? El polinomio está un poco feo y me dicen que la suma de coeficientes nos entendemos independientes ya vamos a comenzar a poner el tema independiente de la suma de coeficientes, ¿no? que bueno, eso es evidente, es que no lo consigue, ¿no? pero nada, está reconociendo que se están dando ahí como y no está en el proceso, ¿no? así es que, para el problema número 5 para el problema número 5, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar el problema 5 dice sea el polinomio sea sea que profe dice x más 1 x más 1 igual a 2 x más 1 elevado a la n más x más 2 elevado a la n menos 18 por x menos 1 y luego más 2 y luego más 2 y aquí nos continúe a laakinin 11 y luego más 1 y entonces los Marcos y 6 ¿Cómo se ve la suma de coeficientes? Algún día va a salir en esta forma. ¿Cómo se ve la suma de coeficientes? ¿Cómo se ve la suma de coeficientes? ¿Cómo se ve la suma de coeficientes? Tengo valor de 1. Como estoy en medio F es valor de 1. ¿Cómo se ve la suma de coeficientes? ¿Cómo se ve la suma de coeficientes? Ahí, la segunda columna, al final. Un término independiente te aborda de pero ahí se está. Acá nos dice FD. Para el primer 1, ¿Qué valor tiene que ser x acá? ¿O lo igualas o si no te vuelves a expresar? ¿Qué número más 1 te da 1? Si x vale 0, 0 más 1 Y para tener 3s lo falta más x ¿A ustedes 0? O si no, igualas como por enche, no igualas x más 1 igual a 1 ¿Qué pasa acá? Vas a alentar con todas las leyes Ya, esto es 1 Ahora, tú mismo puedes igualar, porque x más 1 es con 0 x más 1 ya que yo creo que es 0 x más 2 es igual a con 0 ¿Cuánto vale x? ¿Qué es lo que hago? Ahora, fíjese, ¿lo valor de x? ¿Qué hago? Reemplazo, ¿sí? Ahora sí, oficialmente Oficialmente vamos a reemplazar Pero vamos a ver un poquito rápido Vamos a ver 1 Si equivale a 0, ¿eh? 2 por 0 ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Me dicen si es esta parte 2 por 0 0 Más 1 1 a la n 1 a la n Vamos a colocar el primer Vale 1 ¿Equivale a 0? 0 más 2 0 más 2 2 a la n Más 2 a la n Menos 18 ¿Equivale a 0? 0 menos 1 ¿Cuánto es? ¿Equivale a 0? 0 menos 1 0 menos 1 ¿Ok? 0 menos 1 0 menos 1 ¿Cuánto es? Si yo dijera 1 Menos 0 Sentía 1 Pero dice 0 menos 1 ¿Equivale a menos 1? O sea, menos 1 Por menos 18 ¿Equivale a menos por menos? Más Más 18 ¿Equivale a menos? Ok Eso es Todo esto es lo que nos sale Para PD1 Que toma En este caso Equivale a 0 Ahora vamos con La referencia de 100 PD es 0 Pero Vale a menos 1 A ver ¿Cómo sería? ¿Equivale a menos 1? ¿Equivale a menos 1? A ver Voy a ver Todo esto que está Desmanjado Es lo que nos hace aquí Pero para no Para PD1 ¿No? Para 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 hacer un independiente O sea, ¿Vale? ¿Equivale a menos 1? 2 por menos 1 Es menos 2 Menos 2 Menos 1 Es menos 1 Menos 1 Menos 1 a la M ¿Equivale a menos 1? Menos 1 a la 2 O 2 menos 1 2 menos 1 ¿Por qué equivale a menos 1? 2 menos 1 Tiene 1 1 a la M Tiene 1 ¿Vale a menos 1? Menos 1 menos 2 No No Perdón Menos 1 menos 1 Tiene 1 Menos 1 Menos 1 menos 1 Sinos iguales se suman Se conserva el signo Sería menos 2 Menos 2 por menos 18 Es un momento más 76 76 76 Más 2 Pero esto ¿Cuánto está valiendo? Lo cerramos Paréntesis ¿Cuánto sale? 120 125 ¿Vale? ¿A ver? ¿A ver? ¿Aquí se entendió Los cálculos? Por favor Las dicen Así que se entendió ¿Aquí se entendió? ¿Aquí se entendió? ¿Aquí se entendió? ¿De todas partes? ¿Ale por? ¿Sí o no? lo pueden recorrer si es que si cuando estamos volando porque hasta el resto no hay en cuenta el 25 como se diría, están volando y decimos esto estamos volando ¿ya teniste? ¿estas dos partes? es que va de 0 2 por 0 es 0 pero a 0 le sumo 1 0 más 1 es 1 y 1 elevado a la n ahí está ¿y por qué equivale 0? 0 más 2 es 2 ¿no está la n? ¿qué equivale 0? 0 menos 1 es menos 1 menos 18 menos o menos más y esta positiva 2 más vamos por el otro también independiente P es 0 pero es 1 menos 1 ¿es que equivale menos 1? 2 con menos 1 es menos 2 menos 2 más 1 es menos 1 menos 1 es la n ¿por qué? ¿y por qué es lo que evoca 1? como aquí sí lo que pasa es que como es un negativo elevado a un exponente dependiente puede decir que es par o impar ¿no? porque si el n es par negativo elevado a un par ¿qué pasa con el negativo? ¿no te pasa con el n es par? ¿es que es par? pero si el n es par en el exponente de negativo se queda ¿no es cierto? no puedo saber eso no puedo saber eso porque dice n si fuese 2n ahí sería otra cuestión menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 es menos 2 menos 2 por el 18 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 y si ese por 2 es 36 el 2 baja y ya se va a par y es el 3 y eso vale el 2 de 18 ¿de acuerdo? ¿eh? ahora que ya lo sé que me decía que era ahora a ver por ahí les comentáis ¿no? acá hay una respuesta ¿no? ¿ustedes que pasa? ahí tiene respuesta ¿no? hey muy bien muy bien muy bien bueno hasta hasta el año pasado hasta 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 mitad de año tenía paura de al la chica se arrasaba en todas las zonas donde sea aquí o otro lado la chica se arrasaba eh mitad la mitad de año hacia adelante está lista para estar medio parísico por ahí el tipo que se llama no sé no sé no sé si era una generación ni que era no que se llama la chica se arrasaba me hacía se basta ahorita está medio parísico un poco parísico quiero saber sí vaya bien no sé la chica da no puede ser ¿Cuánto es 16 más 2? 16 más 2 20 más 1 2 a la n más 20 1 más acá todavía no puedo hacer mucho porque no sé si eres para y para ya no... 1 más 36 es 37 más 2 es 39 y esto vale 120 2 a la n con menos 1 2 a la n sumado con 1 a la n 21 más 39 es 60 igual a 125 2 a la n 2 a la n menos 1 a la n ¿cuántas? ¿cuántas? 35 ¿no? entonces todo más que nada depende del n de 2 perdón de 2 porque es menos 1 o sale menos 1 es la n o sale 1 o sale menos 1 ¿no? no depende mucho de eso depende de 2 ¿qué potencia de 2 se aproxima a 65? es 64 ¿no? entonces es la que llevamos a la n entonces es la sexta se coge a la sexta 64 entonces ya si yo digo que me vale 6 afuera sería la sexta obviamente ¿no? si me vale 6 ¿y cuánto es menos 1 a la 6? menos 1 a la 6 menos 1 a la 6 menos 1 elevado a un par sería 1 positivo y acá está el 64 64 más 1 65 ¿no? ¿cuánto vale n? n vale 5 y ahí está pidiendo n ¿no? me están pidiendo n las respuestas sean iguales ya hasta ahí ¿qué opinan ustedes? ¿se entendió? ya hemos visto la mitad de los problemas ¿sabes? ¿algunas te ocultas? no se nos preocupa ¿está bien? ¿para qué le digo la sexta? más que nada es esta parte de acá a allá a esa parte de acá la parte de acá sabemos que la suma de coeficientes este va a valor 1 ¿no? si ¿no? ahí está la segunda pregunta al final suma de coeficientes la última línea de esa suma de coeficientes este va a valor 1 va a valor 1 ahí está pero el detalle es que eh 1299 se va a valorar x y se va a valor x más 1 por ejemplo x más 1 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 vale 1 en 1 en 1 o sea está el 1 por eso se nos tiene x igual a 0 ¿está bien? como x igual a 0 lo que hago es mejor 2 por 0 0 0, más 1, 1. 1 a la m, 1. 0 más 2, recuerda que es igual a 0. 0 más 2 es igual a 2, es igual a la m, es igual a la m. 0 más, perdón, 0 es menos 1, es menos 1, por lo que me distece, es el objetivo positivo. Y este 2 baja, nada más. Algo similares para ser mi independiente. Solo que para ser mi independiente, hemos planteado que es P de 0. ¿Ya? Entonces P de 0, yo tengo P de X más 1. Y más 1 es igual a 0, el 1 pasa avanzado, el conjunto ha cambiado, por ejemplo que nos sale X igual a menos 1. Con X igual a menos 1, lo que vamos a reemplazar. 2 por menos 1 es menos 2, entre los 2 más 1, que nos pondrías el resto de la mía 5 de mayo, por lo que me quedaba menos 1. Y elevado a la m, ahí está. No menos 1, menos 1 más 2, con menos 1, sale 1, 1 a la m, está el mismo. Menos 1, porque es igual a menos 1, menos 1, menos 1, sale menos 2, menos 2, porque es igual a menos 16, sale más 36, y el 2 baja. Y este es igual a igual a 7 a 20. Y acá vamos a poner, de esta manera. Vamos a poner. ¿No es más? 70 pasarelas, 2 a la m, más menos 1 a la m, está el mismo. ¿Ya? Y, ¿cómo determina el valor de m? Pues, como te digo, es decir, que te danza rápido, porque te danza el valor de m, y se me sale la decisión. Esto sale 1 menos 1, depende de esto definitivamente. Hoy estamos casi a 65. Y esta es la 2 más que tenemos a 65, de 64, ¿no? Que es potencia de 2 a la 6. 2 a la 6 es la de 64. Yo tengo 64, ¿no? Tendré que ser 1. Como el n es 6, el par de la suma rara. Para la 6 es la de 1, más 24 es la de 65. N vale. ¿Ya? Y pues, así acabo, hubiese sido 126. 126. 127, perdón. ¿Cómo te vales? ¿Qué te convirtió a 127 en este sentido de la suma rara? ¿Qué te convirtió a la suma rara? Decía, hasta acá es 127. ¿Cuánto vale n? Dime. Si dice, 2 a la n, menos menos 1 a la n, igual a 127. ¿Cuánto vale n? ¿Qué te convirtió? Porque 2 a la 7 es 128. Y menos 1 a la 7, como es un par, ¿qué sale? Menos 1, ¿verdad? 128 menos 1 sale 128. ¿Por qué? Traten de buscar de esa manera, ¿no? Y de reconocer rápidamente potencias de 2. ¿Potencias de 2 y potencias de 3? Para que más se podría dar. Ya, los que irnos volvimos a ver. Estuvimos corriendo hasta acá. Yo lo digo así, pues, esto es muy tranquilo. ¿Dónde? 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 No, es que aún entiende que lo estoy amenazando, ¿no? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se asustan? No, ustedes no aburrán, no, nada, nada. ¿Qué es la parece de que me voy a visitar, que me voy a visitar? No me vienen asustadas, ustedes, no me hacen algo, yo. ¿Dale? 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 Por acá es una corriente para ver si están entendían mía. Ya. ¿Dale? Ya, bien. Con idimiento lineal, rápidamente. ¿YN. Un bloque más que tengo por ideas especiales. Porque nos tengo que poner a la comunicación, ¿cómo vamos a trabajar? Tengo que poner a todos los... Cuatro, por ejemplo, especiales. No tenemos estas preguntas, es solamente para ver si usted es especial. Yo no sé cómo va a ser, pero no está en mi boleto. No está en mi boleto. No está en mi boleto. Un bloque muy cómodamente. Por mandos especiales. Por mandos especiales. Por mandos especiales. porque no puede noiem cure sen�um Dlatego. Es que un ciclo que shelf familia o no drive desde hace droite. Así que un bloque de trabajo para que no tenemos compatible. Por mandos especiales. Por mandos especiales. Por mandos especiales. ¿Qué pasa también tendrán las poligomias especiales que tienen características que justamente hacen que tengan un nombre o una asignación particular? Por ejemplo, el poligomio constante, empezamos. El poligomio constante. El poligomio constante es aquel que carece de variado. Es una constante porque siempre te da el mismo valor, así que es constante. Por ejemplo, el poligomio constante es aquel que carece de variado. En general puede ser cualquier número real. Cualquier número real. ¿Ya? Por ejemplo, te digo, ¿cuánto es pene 5 en ese caso? ¿Cuánto es pene 5 acá? Si te pido pene 5, sale alta, ¿no? Pero, pues, si yo te pido pene 5, hay que iguales 5. Está bien, hay que iguales 5. Pero, ¿hay que poner que pasar acá? ¿Hay X? Si te pido pene 5, pero no tengo una de las altas. Por lo tanto, pene, sale a. pene 5 también saldría a. pene 8 saldría a. En este caso, pene 10 saldría a. ¿Qué pasa que es A? Pues, constante. Polinomio lineal. Es lo que tienes que escuchar. De todas las maneras lo tienes que escuchar. Es lo que hace el polinomio lineal. Polinomio del primer grado. Y pasa grande, nos va a dar paso a ecuación lineal, mire. Inecuación lineal. Función lineal. Todo tiene su origen aquí. Polinomio lineal. 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 que es el grado 1, ¿no? Ya, claro, es un periodo de una vallada. Esa es la forma general como lo vas a encontrar. El poliolio cuadrático ¿Poliolio cuadrático cómo se llama? Un grado de dos. Poliolio cuadrático. Poliolio cuadrático, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? A ver, ahora lo que más. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para que se pongan un grado, el poliolio es dos. ¿Ya? A ver. Miren, tenemos el número seis. ¿Qué es lo que se dice? Dice el número seis. El poliolio, todo el poliolio cuadrático determina y termina el lineal. Ya, vamos a ver el número seis. ¿Qué es lo que se dice? y se sabe el polinomio cuadrático sabe el polinomio cuadrático sabe el polinomio cuadrático si es cuadrático es cuadrado por máximo no puede ver ningún puede también crecer dependiendo de la niña o puede crecer también pero se le conoce cuadrático por el grado es cuadrado entonces, ¿cuál es la forma? P de X igual a cuánto? P de X igual a cuánto A de N cuadrado menos 9 por X al cubo más N menos 3 por X cuadrado más N cuadrado más N más 1 por X si es cuadrático ¿quién está de más en este específico? ¿quién está de más? ¿quién no debe ir? ¿quién no debe ir? ¿quién no debe ir? ¿el término cúbico o no? el término cúbico es que no debe ir ¿no es cierto? lo que dice es cuadrático si es cuadrático debe de ser estructura ¿se da cuenta que carece el término lineado del término cúbico? lo que debe no debe es el término cúbico o sea ¿a quién es un cúbico? el término cúbico lo tomo con la idea del término cúbico ¿quién se puede hacer? ¿el coeficiente o la variable? el coeficiente Es el coeficiente, ¿verdad? No es a todo el que tiene errores, el que tiene ahí. La variable solamente se modifica cuando tú hagas valor numérico. Ahí es el coeficiente modifica la variable. Pero de otro caso no. Ya tiene que ser cero. Porque si este cero, este cero, se va... Y ahora sí nos quedaría un polinomio de tipo cuadrado, ¿verdad? Sí, ahora sí nos quedaría un polinomio de tipo cuadrado. La pregunta es, ¿n cuadrado de los 3 vale cero? ¿n cuadrado vale cuánto? 9, ¿no? ¿Cuánto vale? 12, 13. No solamente es 3, ¿ok? Es el cuadrado es 9, está bien, pero... ¿me interesa poner más cuánto es? Menos 5 cuadrados. Y así me quedaría un par. 7, positivos. 9, ¿no? ¿ven? ¿en iguales 3? ¿o es igual a... ¿Cuántos valores? Pregunta Pregunta ¿Con quién precio te queda? En 3 ¿En 3? ¿Por qué no 3? O sea, mira, si tú no haces esta medicia ¿Tú me decías 20 vale 3? ¿Y el reloce va a caer 3? ¿3 menos 3? Si te lo ponen en un cuadrado, ¿quién sigue bastante? ¿Se ve el término parático? 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 ¿Y a mí qué me dicen? ¿Se ve correcto? Entonces... Tres... Parecías que eras tú, pero ¿no? Alcá se ve. Vamos a ir al plazo. Tienes que analizar el término. ¿Eso es lo que quiero decir? Tiene igual a menos tres. Como es igual al local del plazo, sería, ¿verdad? ¿Tiene igual a menos tres? ¿Menos tres, menos tres? ¿Tiene igual a menos tres? ¿Cuál vale? Menos seis. Menos seis de x cuadrado. ¿Qué más? Y es que vale menos tres. Menos tres al cuadrado sería nueve. Le vamos a sumar n que vale menos tres. Vamos a sumar uno. Nueve menos tres. Seis más uno. Y es que x sería, ¿no? Más siete x. ¿Seis? ¿Se acuerdan que tiene igual a menos tres? A menos tres por menos... Ya se va a hacer. Excelente. Ya vamos a sumar el cuadrado. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo? Ah, el término lineal. Y es que se pidieran el coeficiente del término lineal, sería siete. Con todo y coeficiente. Variable y coeficiente, ¿no? Esa es la respuesta. Clave. La velocidad. Nada. La velocidad. Pero... O... Para la clave. Vale. Para la clave. A ver, la nueve menos siete. 7, 6, 7, 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 8, 8, 9, 10, P de X, P de X igual a a menos 3 por X cuadrado, a menos 3 por X cuadrado, ¿qué más? D menos 12 por X, más 10, ¿no? Dice que sea un polinomio constante, y es polinomio constante, que se debe ocurrir. ¿Hay variables o no hay variables? ¿No hay variables? ¿De qué pasa en un X? ¿Qué pasa en un X? ¿Qué pasa en un X? ¿A menos 3 igual a 0? ¿A menos 3 igual a 0, cuánto vale A? ¿A menos 3 igual a 0? ¿B menos 2 igual a 0? ¿Cuánto vale aquí A? ¿Cuánto vale aquí B? ¿Qué pasa en un X? ¿Cuánto vale a llegar a tener un X? ¿Like en un X? 12, ah, ahí está. ¿Qué está haciendo? Repite. 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 ¿Vale 12? ¿3 le va a 12, 15? ¿Vale 10? ¿Podés acordar a ver 5? ¿5 no clave? Muy bien. ¿No hay comentarios policiales? ¿No hay comentarios? ¿No hay comentarios? ¿Qué? 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 ¿A usted podría hacer el número de 10? La 10 es conocida como el ponido que tiene que cambiar este número. ¿A usted tiene que cambiar este número? La 10 es conocida como el ponido que vale 0. Como el ponido que vale 0, cada uno de 17 es igual a 0. ¿Puedes hacer el alíes? ¿No? ¿Qué es el roso ahí también? El alíes elevando a 5 es igual a 0. El menos de 3 es igual a 0. Y el 12 es igual a 0. ¿Vale 5? ¿Qué vale 5? ¿Qué vale 3? ¿Y qué vale 7? La entrada de los que te piden, ¿está de acuerdo? ¿La B? ¿Está en la 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 B? Gracias.